Un nuevo viaje de Radio Taxi aquí como siempre en Continental y queríamos hablar con alguien que entiende perfectamente el fútbol desde una manera muy linda porque me parece, creo yo, yo lo admiro desde hace mucho tiempo, me encanta como relata pero entiende que el fútbol es un juego, es un deporte que nos podemos divertir más allá de tomarlo como una pasión que termina en barbaridades como la del otro día cuando la gente le pedía la cabeza de un árbitro Estamos con el bambino Pons, gracias por subir al país No, Gustavo, un abrazo, no te conocía pero te sigo, te sigo en la tele y bueno no sabía que tenías este programa, ahora empezaremos a sintonizar hace tres años Hace cuatro años, cuatro temporadas Es una linda idea, una idea no muy convencional, que llama la atención y bueno, una orden para lo que quieras Salir por la calle y tener la ciudad de fondo, la gente, las caras Está muy bien, lo que decías al principio, yo no te voy a hacer una corrección Yo quiero ganar como sea, por eso me he ganado enemigo, si te sigo diciendo Yo soy un cultor de ganar como sea, con la mano, con la cabeza, con la zona baja Bilardismo puro No, bilardismo puro, claro, o malentendido bilardismo puro Porque Bilardo tenía Sabella, Troviani, tenía Maradona, Aburruchaba Lo que pasa es que hay algunos medios que hacen una deformación de la historia Pero está bien, la estética pura es Barcelona, Arsenal, por ahí el equipo de Bielsa, el Athletic, Bilbao Pero es muy difícil jugar así, porque... Ojo, que yo coincido, eh, a mi me encanta eso, eh, si me das a elegir, a mi me gusta eso Porque yo me pongo como profesional, y vos también, en la piel no de lincha, sino de entrenador o de jugador El jugador que quiere, yo digo, hay una cosa que voy, arrancando con el tema, que es muy tangencial Cuando la gente pide la hora, dice, eh, la hora, referir, bombero, la hora ¿Por qué pide la hora? Porque quiere ganar, o quiere invatar Entonces, si fuera esto un teatro lírico, el Colón, la escala de Milán, no sé, el Duomo, ahí, la catedral Sería todo, seguí jugando, dame media hora más de tiempo adicionado Sin embargo la gente se desespera porque todo el mundo quiere ganar Y es el público, imaginate que está dentro de la historia El dirigente, el entrenador, los jugadores, los que están allegados al plantel Necesitan ganar porque si no ganan al técnico lo echan, no entran dividendos Entonces hay un montón de detalles Y después es la vieja difusión, es decir, jugar lindo y perder o jugar mal y ganar El que gana juega mejor que el otro, no en función de la estética, Gustavo Sino en función de la picardía, de una pelota parada, de saber marcar Porque todos pensamos que solamente el que tiqui tiqui como el Barcelona Le costó 15 años al Barcelona llegar a esto Madre, la época de Kreif, del año 91, que pocos saben Esto lo empezó Kreif en el 91, el Madrid ganaba siempre Después se frenó, vino Raijal hace 10 años, hizo Raijal gran parte de lo que continúa Guardiola Y este es el punto del éxito Respetar un modelo, esto está clarísimo Claro, pero le costó 20 años cuando el Madrid le ganaba todo Y los recontra insultaban a los del Barcelona El Madrid es el equipo más fuerte y el Barcelona es el equipo que tiene que jugar con un estilo purista El Madrid puede ganar como sea, es más Boca y el Barcelona es más River Haciéndola, parafraseando épocas Hoy River va a jugar como puede Acabo de 2020 para dar negro, estudiante para dar blanco, no es mentira Ahora, hoy se juega de acuerdo a lo que tenés Y de acuerdo a tu conveniencia para sacar puntos, tanto arriba como abajo Yo me refería en la presentación, Bambi, digo, que la pasión tiene algún límite, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy de River, la gente lo sabe Cuando nos fuimos a la vez, sentí morir, o sea, me puse a llorar como no lloraba desde hace mucho tiempo Y mis hijitos me decían, bueno, papi, yo sentí que me lo habían matado a River En ese momento sentí que se me destruyó Bueno, y después empezamos a resucitar y bueno, las cosas El tema es cuando se pasan algunos límites, ¿no? Donde va la violencia, donde terminan con muertos O el otro día, realmente, veía a los muchachos de San Lorenzo Pedir la cabeza Y yo creo que, sinceramente, si lo hubieran tenido cerca, lo mataban Entonces, digo, me parece que ahí ya tenemos que pensar un poco No, hay una explosión en la sociedad que va más allá del fútbol El fútbol es el escape directo Es el deporte universal, número uno en el mundo El mejor, para mí, el más lindo Donde uno, cualquiera que esté, por eso, jugado por la mujer, por los hijos O por un familiar, o ahí insulta, putea, perdón por el término Al hombre que tiene enfrente, al periodista que tiene enfrente O al jugador que tiene cerca, allí arriba al mejor Y descarga todas sus tensiones que tienen que ver con lo laboral Con lo social, con lo filosófico, con el día a día, con lo cotidiano Entonces, el fútbol es la vía de escape más fácil, más sencilla Que uno tiene para descargar Y yo entiendo tu pasión como hincha de River Y vos sos un hincha de River genuino Porque los que hicieron el lío no son hincha de River No, es mentira Estos son vándalos que aprovechan la volada para robar, para saquear Y realmente no se pueden desterrar por dos razones El primero, porque el dirigente los precisa Para que después los voten para pedir Y el segundo, porque tienen miedo Si tienen miedo, si tienen que ir, ¿por qué no se van? Porque el dirigente, la mayoría, en Sudamérica, en la Argentina Vive del club En Europa no Son sociedades anónimas Donde ponen plata Acá, sacan plata Entonces, si se van Aunque tengan miedo Pierden el queso La torta se reparte menos Entonces se queda Si pasa lo que yo Fui a Chacarita Atlántico el otro día Salí indemne después Las esquemas de patrilleros Porque más o menos Con el fútbol en inglés Comodo Soy una especie de piñón frico Sin pintura para la gente Por suerte Si no Y creo que me meten en una horca Porque la verdad Agarraban al primer chichipeo Que se encontraba con saco y corbata Era yo Sin cabina al vidrio Con Javier Tavares Ahí a la despensa de la gente Y bueno Pero lo vamos manejando Por suerte Hay gente que valora Hay gente que piensa Hay gente que razona No todos son los que Los que no razonan Tengo, pero No sé Mil temas Para preguntarle al bambino Obviamente anécdotas Es un hombre que colecciona anécdotas Así que en un ratito Seguimos charlando con el bambino